La reunión se ha llevado de una manera muy acorde, con mucho respeto. Se han puesto los puntos en la mesa y ya después que al final, al final del viernes, ya tengamos todos los puntos, entonces se sacará un comunicado de todo lo que se ha consensuado y lo que ha sido el licencio.